En América Latina nació un soñador, con espíritu rebelde buscó un nuevo sol. En las tierras de Cuba su lucha comenzó, con ideas ardientes un nuevo camino trazó. Guevara, Guevara, en la ruta del guerrillero, tu nombre es leyenda, tu fuego es sincero. Luchaste por el pueblo en la sombra y en la luz, Guevara, Guevara, un símbolo de la cruz. Desde el monte hasta la llanura tu voz resonó, desafiando al poder con valor nos inspiró. En la selva y en la batalla su alma brilló, un héroe de los tiempos su legado perduró. Guevara, Guevara, en la ruta del guerrillero, tu nombre es leyenda, tu fuego es sincero. Luchaste por el pueblo en la sombra y en la luz, Guevara, Guevara, un símbolo de la cruz. Estrita por gelita es mail de Max en Marruecos.